Ya para nadie es un secreto que la ciudad vive una avalancha de turistas y algunas zonas requieren más control que otras. Por ejemplo, en la Comuna 13 ya se hizo el primer estudio de carga turística. ¿Pero eso en qué consiste? Nos lo va a explicar la subsecretaria de turismo, Ledy López. Hablamos que es el primer estudio de carga turística que se realiza en una zona urbana, en una ciudad. Eso es importante resaltarlo porque si bien hay estudios de capacidad de carga turística que se han hecho en entornos naturales, en senderos, es la primera vez que se hace un estudio técnico de este tipo en un entorno urbano y en unas condiciones como la que tiene la zona de las escaleras eléctricas de la Comuna 13. El propósito de estos estudios son estudios técnicos que nos permiten identificar cuál es el límite máximo de acogida que puede tener esa zona, cuál es el número máximo de visitantes que puede recibir esta zona sin afectar la experiencia del visitante, pero también cuidando y preservando los derechos y la calidad de vida de los residentes de esta zona. Por ahora, no hay otra zona de la ciudad que tenga este nivel de afluencia turística. Solo el Parque Arbí ya tenía un estudio similar, pero este es el primero y el único de carácter netamente urbano. Bueno, la Comuna 13 es uno de los atractivos más visitados de la ciudad. El año pasado fue el atractivo turístico más visitado. Dos millones 500 mil visitantes pasaron por la zona de las escaleras eléctricas. Quiero reiterar que el estudio no es para toda la Comuna 13, es solo para una zona que técnicamente se debe delimitar, se deben establecer unas coordenadas para poder identificar. Entonces, esta cantidad de visitantes, también un poco la dinámica de lo que está pasando con el comercio, nos llevó a la necesidad de tener un estudio que nos permita tomar decisiones desde la administración sobre cómo gestionar esta zona para que cada día sea más atractiva, para que los visitantes que lleguen tengan una mejor experiencia, pero también para que los residentes puedan de alguna forma beneficiarse de esta actividad turística sin perder la esencia del atractivo. El estudio servirá para que la administración, operadores turísticos y las comunidades tomen las mejores decisiones, determinando así cuáles son las zonas de calor, los accesos, tiempos de permanencia, etc. Bueno, este tipo de estudios primero se utilizan por un tema ambiental, por un tema de riesgos, para evitar situaciones de riesgos también con los turistas. Uno de los principales beneficios es que la ley 2068 determina que estos estudios de capacidad de carga son un insumo importante para declarar ciertas zonas como atractivos turísticos. Entonces, es un insumo si la administración quiere tomar esa decisión de que la Comuna 13 sea declarada como lo debe hacer mediante un acuerdo municipal como atractivo turístico. Este tipo de estudios le permite también a los residentes gestionar mejor su territorio, determinar hasta dónde quieren crecer. Es una forma también de empoderarlos a ellos de su territorio y de cómo pueden gestionar mejor esos flujos turísticos, identificar nuevas rutas de acceso y generar un proceso de gobernanza dentro del territorio con los habitantes. Desde el Consejo de Medellín se realizan comisiones accidentales y se analizan en las sesiones plenarias las consecuencias negativas y positivas que puede traer el turismo para nuestra ciudad y así poder tomar mejores decisiones. Porque el Consejo somos tú y yo.